3 de septiembre hoy celebramos a san gregorio magno papa y doctor de la iglesia con más justicia llamado magno fue el primer pontífice que fue monje y ascendió a la silla apostólica cuando italia se hallaba en una condición deplorable como la consecuencia de las luchas entre los sustrogos y el emperador justiniano que terminaron con la derrota y la muerte de totila en el año 562 aunque san gregorio cumplía fiel y honorosamente sus funciones como prefecto desde hacía tiempo se sentía llamado a una vocación superior hasta que por fin resolvió apartarse del mundo y consagrarse al servicio de dios siendo ordenado séptimo diácono de la iglesia romana y enviado como embajador ante la corte bizantina a principios del año 586 tras volver a roma se convirtió en abad del monasterio de san andrés fue en el año de 590 una terrible epidemia arrebató la vida del papa pelagio y el pueblo escogió a san gregorio como nuevo pontífice desde el momento que asumió el cargo de papa se impuso el doble deber de catequizar y cumplir con la disciplina prohibió el cobro injusto de las primas por entierros en iglesias por ordenaciones o por conferir el palio y no permitió a los diáconos dirigir la parte cantada de la misa a menos que fueran escogidos por sus voces más que por su carácter también destacó como predicador escogiendo temas del evangelio del día y hasta nosotros ha llegado alguna de sus humilías llenas de elocuencia y sentido común terminadas con una enseñanza moral que podía adaptarse a cada caso fue un excelente administrador de la sede pontificia pues todos los súbditos estaban contentos con los que les tocaba en la distribución de bienes y aún entraba dinero a la tesorería de toda su labor religiosa en occidente la conversión de inglaterra y el éxito que coronó sus esfuerzos encaminados así esta dirección fue para él el mayor triunfo de su vida se le reconoce a san gregorio la compilación del antifonario la revisión y la reestructuración del sistema de música sacra la fundación de la famosa escola cantorum de roma y la composición de varios himnos muy conocidos pero su verdadera obra se proyecta en otras direcciones se le venera como el cuarto doctor de la iglesia latina por haber dado una clara expresión a ciertas doctrinas religiosas que aún no habían sido definidas y quizás su mayor labor fue el fortalecimiento de la sede hoy pidamos a san gregorio magno por la unidad de la iglesia católica y por la salud de nuestro querido papa francisco san gregorio ruega por la iglesia en el mundo